¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 196 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión más que nada tendremos el enfrentamiento de Miyu, aquel luchador de sumo contra la mismísima Maki. Pelea que ayudará principalmente a que Maki libere el máximo potencial de su cuerpo. Y obviamente después de esta pelea, aparentemente estará lista para destruir a Naoya. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 196 está titulado Colonia de Sakurajima parte 6. Y ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos, justamente en el capítulo anterior, tanto un espadachín como un luchador de sumo llegaron al campo de batalla sorpresivamente. En este capítulo más que nada tendremos el enfoque en Miyu, el luchador de sumo. El cual, como también se nos comentó en el capítulo anterior, al parecer posee un dominio simple. El cual existe solo para el sumo, ya que dentro de la barrera que este crea, todo lo que no sea sumo está prohibido. De esta manera observamos como Miyu reta a Maki, diciéndole que debe relajarse, ya que sus músculos están bastante tensos. Además de preguntarle si le gusta el sumo. Retándola una vez más a la pelea. En este momento se nos dice que una batalla exclusivamente de sumo, con la orden de eliminar todos los elementos de la hechicería. Como lo pueden ser los votos vinculantes. Este dominio solamente puede activarse una vez que ambos lados acepten. Y bueno, la verdad es que me decepciona un poco la técnica que menciona Miyu. Ya que al parecer es necesario que su rival acepte entrar a este campo de batalla para pelear con él. A mi parecer su técnica sería mucho más interesante si este tuviera la capacidad de atrapar a sus rivales dentro de este dominio. De esta manera obligaría a cualquier adversario a tener que pelear con sumo. Y obviamente todos aquellos que no tengan buenas habilidades físicas, estarían inhabilitados muy rápidamente. Pero al contrario de todo esto, como se menciona, al parecer el rival tiene que aceptar la pelea. Si no, este dominio simple no tiene mucha utilidad. Por eso menciono que me decepciona. No estoy muy seguro si este luchador de sumo tendrá habilidades muy resaltantes. Ya que a pesar de que parece ser un buen peleador, creo que será muy difícil que él pelee contra otros adversarios mucho mejor preparados. Pero bueno, independientemente de todo esto, claramente el hecho de que este dominio simple desactive todo aquello que esté relacionado con la hechicería. Y dependa únicamente de las capacidades físicas de los combatientes, es algo súper útil para Maki. Ya que en este momento, como sabemos, ella requiere comprender mejor su cuerpo. Así que sin dudarlo, acepta el combate contra Miyu. Dejando sorprendidos prácticamente a todos. Incluso el propio Noritoshi le pregunta qué demonios estás haciendo. Ya que como sabemos, Noritoshi está dando la vida prácticamente para que Maki descanse. Y ahora ella se mete a otra pelea sin sentido. Pero como ya lo comentamos, esta pelea sí tiene sentido ya que ayudará a Maki a liberar su verdadero potencial. De esta manera la propia Maki le responde a Noritoshi que tiene que relajarse un poco. Retando a Miyu ahora sí al combate de sumo. De esta manera Maki antes de comenzar el combate se pone a pensar qué es eso que no está viendo. Ya que como recordaremos, el espadachín del capítulo pasado mencionó que su percepción era muy superior a la de Maki. Por lo que ella se planteó el problema de cuál era la razón por la que no podía alcanzar el mismo nivel de Toji. Siendo este alguien todavía muy superior. Es de esta manera donde ahora sí comienza el combate de Maki contra Miyu. Este rápidamente se da cuenta de la enorme fuerza de Maki. Por lo que comienza a utilizar un estilo de batalla bastante interesante. Evadiendo el confrontamiento directo y utilizando la propia fuerza de Maki en su contra. De esta manera observamos como en el primer encuentro de Miyu contra Maki, esta sale volando. A lo que Miyu dice, sé que eres más que esto señorita. En el momento en el que comenzamos la pelea me di cuenta de que me devoraría si intentaba atacarte de frente. De esta forma es como Miyu le pregunta a Maki el por qué no puede concentrarse. En qué tantas cosas está pensando. De esta manera observamos que se nos dice que nunca hubo alguien a quien Maki pudiera llamar maestro. Y esto no era porque no quisiera uno o porque fuera demasiado orgullosa para aceptarlo. Lo que realmente pasaba es que nunca consideró volverse fuerte por apoyarse en otras personas. En ese momento también tenemos un breve cameo de Satoru Goujo. Obviamente porque Maki piensa en que no tuvo maestros adecuados. Y supongo que sí tal vez Goujo no era un maestro adecuado para el estilo de Maki. Directamente Toji habría sido un buen maestro pero como sabemos no llegaron a encontrarse. Aún así al parecer Maki por primera vez en mucho tiempo tendrá la oportunidad de aprender de alguien. De esta manera observamos como Miyu se burla un poco de Maki al decirle que al parecer ella no entendió las palabras del espadachín anteriormente. Por lo que le dice que él sí lo ha logrado. Pidiéndole de esta manera que peleen otra vez. Ya que gracias a esto será la única manera en que pueda enseñarle. De esta forma Miyu dice señorita tú y solo tú eres la responsable de estar cautiva. Cautiva por ti misma, por tus oponentes, las maldiciones o incluso simples humanos. Mencionando que si los humanos chocan uno contra el otro dentro del círculo es a lo que se le llama comunicación. Pero no debe olvidar que esos mismos humanos nacen fuera del círculo. Y si de verdad quiere aprender a ser como los humanos dentro del dojo entonces primero debe ir afuera de él. Aunque no de manera literal, así es yo estoy como ustedes, no he entendido nada. Lo más resaltante de estas viñetas es que se nos muestra algo bastante genial. Y es que al parecer GG ha dibujado todos aquellos movimientos que se realizan en una batalla de sumo. Por lo que si se ponen uno detrás de otro podemos ver esta escena. Créditos directos a la página de inventario oculto que hizo este espectacular gif. Honestamente me encantó y quería mostrárselos. Pero bueno ahora sí regresando con la explicación de Miyu. Este menciona que desde el momento en que chocas hasta el momento en que te vuelves a poner de pie en el dojo. Todo fluye dentro de ti. Piensa en ello como si pudieras oler la luz. O como si pudieras ver el sonido. Todo sobre tu oponente, todo sobre ti misma debes sentirlo todo. Una vez que puedas hacer eso el cuerpo frente a ti ya no importará. Incluso perder o ganar perderá su significado. A lo que ese espadachín se refería era la libertad. Y bueno como dije aquí tenemos muchas palabras. Pero bueno básicamente lo que entiendo es que Maki debe enfocarse al 100% en su combate. Y dejar de pensar en otras cosas. Ya que si ella logra enfocarse al 100% en la batalla. Podrá tener una percepción mucho mayor de lo que ocurre. Ya que como sabemos ella depende exclusivamente de sus sentidos. Al no tener energía maldita. Por lo que si además de solo percibir a su enemigo. También debe comprender lo que está ocurriendo alrededor de ella. De esta manera su cuerpo podrá reaccionar y ejercer fuerza a un nivel superior. Es de esta forma donde ahora si vemos a una Maki completamente decidida. Y enfocada en su contrincante. Diciendo que todo lo que le queda por hacer. Es experimentarlo con su propio cuerpo. Así que tiene que enfrentarse en sumo una vez más a Miju. Observando que en esta ocasión Maki ha obtenido la victoria. Y de esta manera la barrera del dominio de Miju ha sido destruida. Mostrándonos una vez más la aparición de Maki. Sorprendiendo a Naoya, el espadachín y Noritoshi. Mencionando que jamás se había sentido mejor. Por lo que se termina con la frase de Maki ve la luz. Así es básicamente esta frase de Maki nos hace comprender. Que al parecer finalmente va a despertar su máximo potencial. Y de esta manera podrá enfrentar directamente a Naoya. Algo que hay que aclarar es que como vimos en el capítulo anterior. El espadachín fue capaz de causarle gran daño a Naoya. Por lo que dudo mucho que este sea su estado final. Como ya teorizamos anteriormente. Yo creo que Naoya va a tener otra forma más. Su forma mariposa. Y esta si se convertirá en el rival directo de Maki. Por lo que a mi parecer todavía nos quedan dos o tres capítulos más de todo esto. Pero en serio me muero de ganas de ver. Cuál será el resultado de este entrenamiento súper corto de Maki. Y si es que realmente ha liberado su máximo potencial. Directamente en este arco de los juegos del hambre. Hemos encontrado un patrón. Y es que básicamente cada peleador lucha hasta sus límites. Encontrando tal vez un nuevo poder. Además de que también reúne nuevos aliados. Honestamente a como van las cosas. La escala de la última pelea va a ser realmente brutal. Muy probablemente una enorme cantidad de enemigos van a aparecer. Ya que como dije nuestros protagonistas. También tienen aliados en este punto. Por lo que si el clímax de los juegos de la muerte va a ser tremendo. Por otro lado regresando con Maki. Creo que a pesar de que su percepción va a mejorar. Claramente aún es difícil decidir si estará al nivel de Toji. Yo pienso que tal vez las capacidades físicas puede alcanzarlas. Pero obviamente la experiencia de Toji es inigualable. Ya que él tuvo este cuerpo por mucho más tiempo. Y se acostumbró a él. Independientemente de todo esto. Creo que la capacidad de Maki en este punto va a ser bestial. Y como se nos menciona por primera vez en mucho tiempo. Maki ha aprendido de alguien más. Pero bueno solo nos queda esperar por el próximo capítulo. Y ver si Naoya es capaz de enfrentar a Maki. Ya con su potencial liberado. De esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Ernesto Albornoz. Eduardo Ramírez. Misael Villanueva. Emanuel Castro. Lesta de Almora. Santiago de la Cruz. Alcojo Gamers. Alex Gamer. Armo. Rodrigo García. Roberto Pedrero. Fanny Morales. J. Daniel Alvarado. Y Soules. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.